Bueno señores, saludos, comenzamos esta prueba iPhone XS Max, cámara frontal 1080 a 60 a su máxima resolución contra el iPhone 12 Pro Max en 1080 a 60 también. Hace un día muy soleado aquí hoy, bastante actividad, como ustedes se dan cuenta, tenemos el sol detrás de nosotros, las pantallas las hemos tocado para que hagan mejor trabajo en lo que es exposición y HDR. Observen ustedes lo que es la estabilización, a mí me da la impresión que la estabilización en el iPhone 12 Pro Max definitivamente va a ser notoriamente mejor. ¿Cómo está la reproducción de colores? Como ustedes se dan cuenta, el ángulo de visión del 12 Pro Max es más ancho, así que definitivamente vas a poder incluir más en lo que es tu filmación. Ok, comenzamos aquí con las cámaras traseras en 1080 a 30 marcos. Observen ahí ustedes lo que es el HDR en el cielo. Gente jugando voleibol aquí, un día excelente aquí en Pearl Beach, Carolina del Sur, que es donde nosotros vivimos. Lo más seguro es que la estabilización con las cámaras traseras sea un poco mejor para el iPhone XS Max. Sin embargo, pienso que la estabilización en el 12 Pro Max definitivamente va a ser mejor. Aquí estamos entonces en 1080 a 60 ahora con las cámaras traseras. No debe haber, no debe haber tanta diferencia. Posiblemente un poco más claro el video en el 12 Pro Max, pero definitivamente ambos deben estar haciendo un buen trabajo ahí. Con los colores, exposición, detalle. Y será interesante saber, no la estabilización, pero pienso que va a estar mejor en el 12 Pro Max, como ustedes ven aquí. Bastante gente hoy en la playa. Ahora grabando en 4K a 30 marcos. Estamos justo aquí de atrás, en el juego de voleibol. Ustedes ven, estoy caminando en arena, así que definitivamente eso hace un poco más difícil lo que es la estabilización. Vamos a ver un poco aquí el juego. Nuevamente 4K a 30 marcos. Miren ustedes aquí, se ve bastante lleno esto. Cantidad de aves allá en la playa. Ahora vamos a echar una caminata por la playa. Miren ustedes ahí la jugada. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Ay! 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 ¡Wow! Primero en la 12 Pro Max. Ahí está. El 11. O el XS Max, perdón. 12 Pro Max. XS Max. En términos de autoenfoque, nunca ha sido una duda lo bueno que trabajan lo que son los teléfonos iPhones. Bueno amigos, ahora 4K a 30. Estoy yo enfrente de las cámaras. Y hagamos rápidamente una prueba de autoenfoque. XS Max. 12 Pro Max. Y caminemos un poco. A ver qué piensan ustedes. Y ahora vamos aquí en contra de el sol. Cómo estarán haciendo la exposición. Y ahora nos damos la vuelta. Y ahora tenemos la cancha de voleibol detrás. 4K 60. Definitivamente la mejor calidad para ver cosas de acción y movimiento. Veamos un poco aquí a las personas jugando voleibol. Un día espectacular aquí en Myrtle Beach. Y aquí va el saque. Ahí está. La chica responde. El otro remata. Viene el otro pibe. Y luego el otro tío. Y la saca hacia afuera. Y acá hay otra jugada. Excelente. Remata, remata. Wow. Bueno aquí tienes otro ejemplo de 4K 60. Caminando aquí por el boardwalk. Está. Hay bastante actividad. Para que veamos lo que son la gama de colores. Bueno amigos. Nos despedimos con esto. Ahora 4K 60. Nosotros en frente de las cámaras. Tengo el sol en frente mío. Nuevamente. Cómo está el bokeh. Nos acercamos un poco aquí al iPhone XS Max. 12 Pro Max. Ambos teléfonos estoy seguro que hacen excelente trabajo. Pero definitivamente seguro que se observará. El avance y la mejora en el 12 Pro Max. Nuevamente enfoque. Ok. Me despido con eso. Ahí lo tienes. Para que tomes definitivamente tus conclusiones. Y te des cuenta si realmente hemos avanzado. Tanto como a veces nos hacen creer. Después de dos años de evolución del iPhone XS Max. Versus un 12 Pro Max. Dale los like. Compártelo. Síguenos por Instagram. Nos vamos a matar algo más. Chau chau.